Formatos de evaluación de entrada, autoevaluaciones y banco de ejercicios. Vamos a ver estos formatos, qué puntos en común tienen, qué diferencias hay. He tratado de resumir un poco la información de manera que sea más fácil y más digerible. Ok. Los bancos de preguntas forman parte de nuestro sistema de evaluación. Nuestro sistema de evaluación tiene que ser constante, de manera en que en todas las modalidades, unidad a unidad, los alumnos hacen una suerte de autoevaluación. Ok. En el tipo presencial. Ok. Lo primero que tenemos que ver es qué elementos comunes tienen estos formatos. Y ahorita voy a pasar a mostrarlos. Lo primero es que las preguntas son objetivas. El segundo elemento en común es que el enunciado debe ser claro. Luego van a tener cuatro alternativas en el caso de la evaluación de entrada y en las autoevaluaciones o actividades virtuales en las asignaturas tipo virtual. Tanto para semipresencial como para la distancia y también blended, pero en este punto no comparte este elemento con el banco de ejercicios. El banco de ejercicios, a diferencia de las autoevaluaciones o de la evaluación de entrada, tiene cinco preguntas. Una pregunta más. Ok. Luego, otro elemento en común de todos estos formatos es que la alternativa correcta siempre tiene que ser la A. ¿Por qué es importante este hecho? Porque es una convención de cara a la publicación del cuestionario. No se preocupen que a la hora de publicarse el cuestionario se va a activar en el módulo y que las alternativas se presenten de manera aleatoria. El orden de las preguntas obviamente va a ser al azar. Pero por convención, en el formato, en el documento, la alternativa correcta siempre debe ser la A. Ok. Y otro elemento en común entre estos formatos es que debe ser y debe tener una retroalimentación. En el caso del banco de ejercicios no es necesario. Ok. Voy a mostrar, para ser un poco más claro, estos elementos, un primer formato. Ok. Para eso, a ustedes se les ha compartido el kit. Yo, para mostrarlo, tal vez el formato más complejo, me voy a dirigir a una asignatura tipo presencial. Voy a darle clic y voy a escoger los formatos para Blender, que son tal vez los más complejos y lo que generalmente siempre queremos aprender primero. Voy a información general y voy a buscar la plantilla de evaluación de entrada. En este formato tiene un encabezado para colocar el nombre de la asignatura. Y ustedes van a notar que este formato tiene 10 preguntas. Ok. Van a tener 10 preguntas. En esta parte va a ir el enunciado. El enunciado tiene que ser claro. Como yo le estaba comentando, la respuesta correcta siempre tiene que estar en la A. Las demás son distractores, obviamente. Y debe contener una retroalimentación. La retroalimentación no es nada más que la justificación de la respuesta correcta. Entonces, en el caso del formato de evaluación de entrada, va a ser el mismo para los diferentes kits. Todos los kits van a tener el mismo número de preguntas. Las asignaturas tipo virtual, blended y presencial van a tener el mismo formato. Van a tener 10 preguntas. Sin nivel de complejidad, al ser, obviamente, esto una evaluación de entrada. Ok. Entonces, estos son los elementos comunes con los demás formatos. ¿No? Ese es en el caso de la evaluación de entrada. Ok. Como una suerte de resumen, vamos a ver cómo se presenta este formato en diferentes kits, en diferentes modalidades. Tanto las tres tienen el mismo cantidad de número de preguntas, 10 preguntas, y no van a tener niveles de dificultad. O sea, las preguntas siempre se van a presentar en un nivel básico. Las, el tipo de preguntas que generalmente un docente realiza. Vamos a ver el formato de auto-evaluación. Antes de ver el tema de las diferencias, voy a mostrar cómo es el formato de las auto-evaluaciones. Ok. Sigo estando en la carpeta Blended, del tipo, la modalidad presencial. Voy a la carpeta Recursos y voy a ir a la plantilla Auto-evaluación Blended. Ok. Como ustedes notan, tienen muchos elementos en común, que ya lo hemos listado. Ok. Pero, tiene algunos incisos aparte. Lo primero que salta a la vista, es que va a tener una etiqueta de semanas. Si ustedes cuentan, van a presentarse 7 semanas. Ahorita hago una suerte de resumen para que eso se entienda, cómo va variando de tipo de asignatura a tipo de asignatura. Ok. En el caso específico de Blended, van a tener 7 semanas. Ok. Esto quiere decir que esta auto-evaluación va a ser permanente. Va a haber una auto-evaluación, un conjunto de preguntas de este primer bloque, que van a ser publicadas en la semana 1. Ok. La semana 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La semana 8 no va a ser evaluada por este cuestionario. Ok. En el caso de presencial. No va a ser evaluada la semana 8, porque se supone que en esa semana está la evaluación parcial. Ok. Si ustedes han revisado la convocatoria a los docentes, a los docentes les piden dos de estos formatos. El primer formato para evaluar de la semana 1 a la semana 7. Y el otro formato, porque le piden dos, de la semana 9 a la semana 15. Ok. Entonces, eso es importante notar. La semana 8 y la semana 16 no va a estar evaluada en este formato. Ok. Otra de las cosas que podemos notar es que tiene un nivel. ¿A qué nos referimos con este nivel? Este nivel estamos hablando del nivel de dificultad de la pregunta. Ahora, este nivel no solo tiene que ver con la complejidad del tema, sino de la manera en que se presenta la pregunta. En el caso del nivel básico, no hay vuelta que darle. Son generalmente las preguntas que muchos docentes proponen. Pregunta corta, respuesta directa. Generalmente estamos bastante habituados con ese tipo de preguntas. Cuando estamos hablando de un nivel intermedio, estamos hablando de preguntas que son más complicadas y generalmente piden relacionar un término con una definición o algún tipo de relación entre dos datos. Ok. Ese es generalmente a lo que nosotros llamamos un nivel intermedio de pregunta. Y en el caso del nivel avanzado, ya estamos hablando de preguntas con microcasos, con una pregunta contextualizada. Ok. Muchos de los docentes van a ser reúntes de querer plantear este tipo de preguntas porque para ellos estas preguntas deberían ser abiertas. Pero hay que recordar que estas preguntas son de autoevaluación. ¿Entiendes? Entonces, estas sí deberían ser planteadas, a pesar de que las preguntas son contextualizadas, deben ser planteadas de manera objetiva. Ok. Entonces, eso es un poco con respecto al tema de los niveles. No se preocupen, voy a presentar a continuación un poco las diferencias entre los formatos. He tratado de mantener las filas completas y no combinarlas para que se entiendan en qué momentos, cuántos números de preguntas vamos a plantear. Ok. Comenzamos de los más complejos, que es en la modalidad presencial, tapo del tipo Blended como de Virtual. Nos van a pedir que los docentes completen dos formatos. Ok. Dos cuestionarios. Esos formatos, ¿cuántas preguntas van a tener? Treinta y cinco preguntas. Ok. ¿Van a tener niveles de complejidad? Sí. ¿Cuántas semanas van a evaluar? Siete. Ok. Acá está bien la nota que dicen cada dos semanas, sin contar la sesión ocho y la sesión dieciséis. Ok. En cuanto a las preguntas básicas, dentro de todo el formato va a haber siete preguntas del tipo básico en total. Pero si contamos por cada una de las semanas, por ejemplo, en la semana uno, el docente debería plantear una pregunta. Debería plantear una pregunta. Ok. Debería plantear una pregunta. ¿Cuántas preguntas de nivel intermedio en el total? En todo el formato hay catorce preguntas. Si hablamos específicamente por un tema, va a haber dos preguntas para esa semana. Ok. Preguntas de nivel avanzado en todo el formato va a haber catorce de nivel avanzado. Dos para cada una de las semanas a evaluar. Ese es en caso de presencial. En semipresencial, también nos van a pedir dos preguntas con estos mismos tipos de datos. 35 preguntas. Va a haber niveles de complejidad. Van a evaluarse siete semanas. Ok. Van a haber siete en total. Una por cada una de las semanas. En el intermedio va a haber catorce. Ok. Y en el nivel avanzado, también va a haber catorce. Si sumamos catorce más catorce más siete, daría 35 preguntas. Ok. En el caso de semipresencial, virtual y para la nueva distancia, también virtual. Ambos comparten que les van a solicitar al docente cuatro formatos. Uno por cada una de las unidades. ¿Cuántas preguntas van a haber por formato? Diez preguntas. Si lo sumamos, serían 40 en total. Ok. Van a tener niveles de complejidad. Sí. ¿Cuántas semanas se van a evaluar en ese formato? Solo dos semanas. Ok. Preguntas básicas. Van a haber dos preguntas básicas. Eso quiere decir que por semana va a haber una. En preguntas de nivel intermedio va a haber cuatro preguntas de nivel intermedio. Dos por cada semana. Y en las preguntas de nivel intermedio va a haber cuatro. Dos por cada semana. Ok. Esto lo detallo porque si bien lo van a encontrar en el formato, es bueno saber cuándo cambian por el tipo de asignatura a los formatos. En resumen, presencial y semipresencial, cuando son blended o presencial, van a tener dos formatos de 35 preguntas cada uno. En el caso de semipresencial y a distancia, en el tipo de asignatura virtual, van a tener cuatro formatos por rellenar de 10 preguntas cada uno. Vamos a pasar en cuanto al banco de preguntas. Ok. Voy a mostrar primero el banco de preguntas. En los formatos van a tener el nombre de cuestionarios matemáticos. Ok. El formato es mucho más simple. En las aclaraciones importantes nos dicen que van a, en las preguntas van a tener fórmulas, raíces, potencias, etcétera, etcétera. Van a solicitar el número de cuestionarios, ok. El nombre de la unidad, la semana y los temas, ok. Y van a tener cinco preguntas. También estas, también estas, también estas van a ser con alternativa múltiple y solo una respuesta, la primera alternativa, debería ser la correcta. Como ustedes lo pueden ver en el correo en donde se convoca a los docentes, ahí indican el número de autoevaluaciones o, en todo caso, un banco de ejercicios o un cuestionario matemático en este caso, dependiendo la naturaleza de la asignatura. Si la asignatura es eminentemente teórica o lo que nosotros llamamos una asignatura blanda, pues nos decantaremos por las autoevaluaciones. Si la asignatura es eminentemente práctica o es una asignatura dura, lo que nosotros llamamos número que tenga que intervenir cálculos, nos vamos a decantar por un cuestionario, ok. De este tipo, este banco de preguntas y de ejercicios, ok. En el mismo número que lo señala el correo. Ok, entonces, eso es un poquito lo que, las diferencias que podemos ver en cada uno de los formatos. No se preocupen, si ustedes abren cada formato, va a ser bastante claro saber cuántos, el número de preguntas que debería tener, cuántos, cuántas preguntas van de acuerdo a qué nivel y qué semanas se va a evaluar. Ok, es bastante claro, simplemente seguir el formato. Pero es bueno que conozcan estos detalles para entender que cuando tienes más de una modalidad que estás trabajando, los formatos pueden variar dependiendo el tipo de asignatura. Ok. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Ok. Alguna pregunta con respecto a los formatos. A ver, sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más bien, una afirmación, más que nada, para que me pueda verificar si estoy correcto. Si es una asignatura, digamos, blanda, así como usted menciona, necesariamente sí, se puede decir de forma automática, se estaría utilizando lo que serían las autoavaluaciones, ¿correcto? Las que tienen con su retroalimentación, sus cuatro o cinco preguntitas con alternativas y siempre representando que en este caso la letra A siempre sea la correcta, ¿no? Ahora, de ser el caso que el docente especialista en su asignatura, en este caso mencione a nosotros como diseñadores instruccionales, ¿no? Que necesariamente esta prueba, esta evaluación, debe ir, por ejemplo, con temas matemáticos que requieran desarrollo del estudiante, ya sería de nuestra parte, nosotros podemos decir, sí, docente, sí hay una plantilla que usted debe realizar y esa es la de cuestionarios matemáticos, ¿correcto? Gracias, efectivamente. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Como les digo, siempre la recomendación es revisen los formatos, revisen sobre todo los formatos presenciales, si ustedes, si ustedes, de alguna manera, van a diseñar asignaturas en esa modalidad y contrastenlo con la, si tienen asignaturas virtuales, del tipo virtual, ya sea en distancia o ya sea en semipresencial, que también hay tipo virtual, abran los dos y obviamente va a ser bastante fácil reconocer que el número de preguntas varía, ¿no? Eso es muy sencillo, pero es importante que ustedes lo noten para que puedan entender y saber dosificar el número de preguntas, porque muchos docentes, para no complicarse la vida, pues, tienden a borrar estas etiquetas, pero de cara, obviamente, a la validación de estos formatos, obviamente, va a haber una observación. Entonces, siempre la indicación para los docentes es que respeten lo más que pueda el formato y que lo mantenga. Si no hay otra consulta, voy a ir a la última parte, que es errores comunes. Los errores más comunes que solemos tener, el primero es que nuestro enunciado es confuso. Muchas veces los docentes asumen que si ellos lo comprenden, el estudiante lo va a comprender y por experiencia sabemos que no es así. ¿Ok? Traten que el enunciado detalle qué va a hacer el alumno con esa pregunta. No asuman que el alumno, si ponen puntos suspensivos o dos puntos, el alumno va a entender qué tiene que hacer con esa pregunta. Esa parte es importante. Siempre revisen que el enunciado no sea confuso, que no deje vacíos, que no asuma. Muchas veces es bueno ser detalloso en el enunciado. O sea, y claros, pero obviamente precisando qué es lo que el alumno tiene que responder. Otro de los errores comunes es que las alternativas no tienen la misma extensión. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces los docentes tienen una manera muy, muy, muy práctica de actuar. Primero, llenan la respuesta correcta en esa alternativa, se detienen, explican y redactando pueden llegar a dos o tres líneas. A partir de la alternativa B hasta la última, lo que hace es colocar distractores para ellos rápidos, más cortos. ¿Qué hace el alumno cuando se enfrenta a ese tipo de alternativas? El alumno siempre se decanta por marcar la alternativa más extensa, la que tiene más sentido, la que está mejor explicada. Ok, entonces, procuren que las alternativas, incluyendo distractores y respuesta correcta, tengan la misma extensión. Bueno, alguna palabra más, alguna palabra menos, pero básicamente no haya mucha diferencia en la extensión de cada alternativa. Si en la alternativa correcta hay dos líneas, las demás alternativas también deberían tener dos líneas de extensión. Ok, esta parte es importante porque muchos de los alumnos juegan al azar y dicen, seguro que es la más larga, y lo marcan y aciertan. Ok, esta parte es bueno precisarlo. Luego, siempre revisen si el enunciado o las alternativas tienen fallas ortográficas o de sintaxis. No asuman que los docentes tengan, que escriban correctamente y no por desconocimiento. Muchos de ellos hacen este tipo de trabajos, el de ser diseñador, al finalizar su jornada, cuando amanecidas, muy cansado, muchas veces se le pasa cosas. Entonces, traten en lo posible de leer todas las alternativas, el enunciado y la retroalimentación para corroborar que tenga sentido y que no tenga fallas ortográficas. Otra de las cosas que es bueno precisar es que se tiene que respetar el formato. Por ejemplo, en el caso de este formato que ves en pantalla, no tiene estas etiquetas por gusto, sino tienen una razón de ser. La etiqueta semana, obviamente, nos permite distribuir, dosificar el número de preguntas que giran en torno a los contenidos de una semana. Ok, igual con el nivel básico, a distinguir qué es para el docente una pregunta en nivel básico. Ok, también el nivel de complejidad se tiene que dosificar. Otra de las cosas que puede que a ustedes le llamen muchísimo la atención es porque hay estos puntitos delante de la numeración. Este formato nos permite rápidamente portar este cuestionario a la plataforma. A través del formato GIF. Ok, entonces siempre revisen. Que nada de este formato sea alterado. Que no le quiten la semana, que no le quiten el nivel, que no le quiten, obviamente, la numeración. Tal y como está, siempre hay que velar por el formato. Otra de las cosas que, si bien no aparecen en la diapositiva, que es bueno recordarles, es que en la retroalimentación, la primera palabra siempre tiene que comenzar con mayúscula. Independientemente de que las reglas ortográficas puedan prescribir lo contrario. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros publicamos la retroalimentación en el aula virtual, lo que hacemos es copiar toda la retroalimentación y colocarlo en los campos requeridos para publicar el cuestionario. Si yo le pongo minúscula, obviamente, cuando yo lo copie en el aula virtual, la primera letra de esta palabra saldrá con minúscula y ese sería un error ortográfico. ¿Ok? Entonces, siempre vigilen que la primera letra en la retroalimentación siempre sea mayúscula. Siempre sea mayúscula. Eso es un poquito lo que tenemos que ver con respecto al formato. Hay una última acción que tenemos que hacer al finalizar y completar estos formatos. Y tiene que ver con el registro de estas preguntas. Ok. Voy a minimizar esto. Voy a volver a mi presentación. Y voy a compartir esto. Con respecto a la carga del cuestionario. Ok. Ustedes, al costado del formato de las autoevaluaciones o actividades virtuales, dependiendo del formato que estén utilizando y el tipo de asignatura, van a encontrar un Excel que se llama carga de cuestionarios. Ok. ¿Para qué sirve este formato? Para registrar las preguntas y luego se carga un sistema. Que luego nos arroja métricas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Pues es sencillo. A partir de la columna D, ahorita lo vamos a ver en vivo, vamos a copiar el tema de esa pregunta, alrededor de qué tema gira la pregunta, el enunciado, ¿ok? El enunciado, ¿ok? El tema, el enunciado, por ejemplo, en un posible ejemplo se colocaría, marca el enunciado correcto, la alternativa correcta, y los distractores. Por último, el feedback o retroalimentación. Todos esos datos lo obtenemos del formato. Tenemos el enunciado, tenemos el enunciado, tenemos la alternativa correcta, los distractores, tenemos obviamente el feedback o retroalimentación. ¿Ok? Entonces, vamos a registrar toda esa información en el Excel. ¿Cuál es el formato? Este de acá. Ustedes lo van a encontrar con el nombre de Excel Carga de Cuestionarios. ¿Ok? Las primeras filas no las alteramos. ¿Ok? Generalmente están numeradas del 1 hasta la semana 7, y luego de la semana 9 a la semana 15. Lo único que tenemos que asegurarnos por parte del docente es que nos proporcione los temas. Este pregunta qué tema corresponde dentro de los temas listados en el sílabo. Y luego tenemos todos los insumos en los formatos. Tenemos el enunciado, la alternativa correcta, los distractores. Si ustedes notan, cada una de las filas corresponde a cada pregunta que hay en el formato. ¿Ok? Entonces, eso es una operación que tenemos que hacer una vez que hemos revisado los formatos de autoevaluación o los formatos, en este caso, de cuestionarios. ¿No? De ejercicios. No sé si hay alguna duda al respecto. No sé si tienen... Adelante. Una consulta. Si bien usted explicó las autoevaluaciones y dependiendo de eso, utilizamos lo que es el formato de... En este caso, el formato que se va a utilizar para hacer cálculos, que es el de cuestionario. ¿Este cuestionario de carga se va a utilizar para ambos o solamente para la autoevaluación? Para ambos. Para ambos. ¿Es siempre y cuando algo o sí es fijo que se va a utilizar, por ejemplo? Sí, no. La carga del cuestionario siempre se va a realizar. Ah, ya. Digamos que el docente especialista me envía, en este caso, sus dos autoevaluaciones, cada una de 35 preguntas. En todo caso, yo tendría que tener dos de carga, cada una de 35 preguntas, ¿verdad? Ya, 35 preguntas. Así es. Ah, ya. Listo. Perfecto. Ok. Ah, una consulta más. De igual forma, ¿tengo que hacer la autoevaluación de entrada? La evaluación de entrada? No. La evaluación de entrada no se tiene que registrar en este formato. No es necesario. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a los formatos. No se preocupen que toda esta presentación se va a cargar en el aula que estamos compartiendo con ustedes. Y si ustedes gustan, pueden al final capturar el detalle, las diferencias entre los formatos. Le va a ayudar mucho, sobre todo, como un check-click, para saber si los docentes completan, porque muchas veces, por un tema de cansancio, pues, no presentan 35, sino 34 preguntas. Y como borran alguna del medio, se borra o se pierde, pues, es bueno siempre colegir el número de preguntas, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna consulta respecto a esto. Muchas gracias por su atención. Gracias.